Esto se originó a raíz de una conversación privada antenoche entre el Presidente de la República, el señor Mujica, y la señora Presidenta Cristina Fernández. Y bueno, se fueron impartidas las órdenes correspondientes y desde ayer de tarde ya nos encontramos abocados a que todo esto diera su fruto. La Fuerza Aérea Uruguaya envió a Córdoba un avión Hércules con una treintena de especialistas en fuego y herramientas que se ponen a disposición de la provincia en la lucha contra los incendios. Son 30, 28 especialistas en fuego, no en fuego de llanura, en fuego también de sierra, vehículos y traen todo su propio equipamiento, médicos y enfermeras también. ¿Qué experiencia tiene Uruguay en materia de incendios y cuál es el valor agregado que traen estos especialistas? Lamentablemente o por suerte tienen mucha experiencia en incendios porque nosotros tenemos una costa atlántica y una costa sobre el río de la Plata muy forestada. Y bueno, tenemos en el verano nuestro, entre noviembre y febrero, muchos focos de incendios provocados, la mayoría, por no decir la totalidad, por negligencia humana, como pienso que deben ser acá muchos también. Y este cuerpo en particular es un cuerpo con larga experiencia en la materia. ¿Ya han tomado contacto formal con el gobierno de la provincia? ¿Se van a sumar al comité de emergencia? Sí, sí, por supuesto, nos hemos contactado con la gobernación por intermedio del señor Iparraguirre, al cual queremos agradecer infinitamente todo el apoyo que nos ha dado porque esto se ha tenido que organizar muy sobre la hora. Y por supuesto que este grupo y este equipo viene a las órdenes del comité de emergencia y de lo que establezcan las autoridades cordobesas. Le pregunto por último, ¿plazo de tiempo que se queden en Córdoba depende de la situación? ¿Tienen previsto ya la fecha de regreso? No, no tienen previsto, estará en función de las necesidades de la provincia de Córdoba.